Desde mi línea siempre actué, con timidez, con la miedo de decir todo de una vez. Tengo un sueño en mí, que brillando está, lo dejaré salir, por fin, tú sabrás. Lo que soy es real, soy exactamente la que debo ser hoy, deja que la luz brilla en mí. Ahora sí, sé quién soy, no hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser, lo que soy. No sabes lo que es estar en esta escuridad, con un sueño de alcanzar, ser estrella y brillar. Si parece ser, tan lejos soy de aquí, tengo que creer en mí, solo así sabré. Lo que soy es real, soy exactamente la que debo ser hoy, deja que la luz brilla en mí. Ahora sí, sé quién soy, no hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser, lo que soy. Lo que soy, lo que soy. Eres esa voz que avisa en mí, por eso estoy contando. Quiero encontrarte, voy a encontrarte. Eres lo que soy, es real, soy exactamente la que debo ser hoy, deja que la luz brilla en mí. No hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser, lo que soy. No hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser, lo que soy. No hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser, lo que soy. No hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser, lo que soy. No hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser, lo que siempre he querido ser. Gracias.